Eso es, tal cual. Probemos a ver qué pasamos. ¡Viene! ¡Viene, papá! A ver si me acuerdo. Voy a hacerlo como más golpeadito. Ah, pero espera que tenía un filtro ahí. Ya. Ya se lo quite. Listo. Bien. Dos compases. Un. Un método es más fácil. Un. Dos. Un, dos, tres. 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 Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Gracias por ver el video.